Bueno, vamos a hacer este, un vino enorme. Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me apanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la ganchera de la feria, el carrito, el mostrador. Chorra, me apanaste hasta el color. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me apila, me voy a darle a buen botón. Lo que más bronca me da, es haberme sido tan bien. Si hace un mes me desayuno, con lo que he sabido ayer, no era a mí que me enganchaba tu figura de mujer. Hoy resulta que tu mamá no te vio dar de un guerrero. Fue la chorra de Matamá, que pisó la treinta y tres. Y es sabido que el guerrero, que vivió lleno de honor, no vivió ni fue guerrero como membros que intejos. Está en ganar por actuariano como agente de la camota, profesor de cachijotras, malandrín y estafador. Entre todos, me peinaron con la celo, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a enganchar. Me jufiaron con la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de llorar. Chorra, me afanaje hasta el color. Guarda, cuídense porque anda suelta, si los cachalos da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!